La gran fiesta del running en Linares ya tiene hora y fecha, pero no solo eso. ¿Sabías que también puedes registrar tus tiempos dentro de la carrera en un sistema avanzado de monitoreo? De esta manera puedes demostrar a ti mismo un nuevo récord. La maratón del 20 de octubre contará con un sistema de cronometraje electrónico de alta tecnología en el cual arrojará estadísticas de precisión en cuanto a tu desempeño en la corrida. Nosotros ponemos un arco en la meta, que es un portal de lectura. La tecnología que usamos es RFID, que es identificación por radiofrecuencia. Es similar a lo del tag al que usan los portales de la autopista. Entonces el corredor cuando cruza la meta, en la parte posterior del número va un chip electrónico que lo va a leer cuando pase el portal y ahí va a asignar el tiempo en el que cruza la meta. La gracia de esto es que los tiempos son imparciales, por lo tanto no dependen de la organización. Son electrónicos, por lo tanto es más preciso. Y lo que permite esto es que no solo los primeros lugares van a tener su tiempo, sino que el último corredor que cruza la meta también lo va a poder ver. Ahora adicional a eso, en la página cuando se publiquen los resultados va a poder ver estadísticas de a cuánto tiempo llegó del primero, cuánto se paró del último, el tiempo promedio de la distancia y su posición en categoría en la general. Hay varias estadísticas que pueden ver adicionales. Lo ideal es que el número vaya en el pecho, al frente, adelante siempre. No cubierto, no en la pierna, no en la espalda, porque aparte del trono electrónico siempre hay respaldos manuales. Entonces, si lo llega en la espalda, es más difícil ver el número. Y si no llega con el número porque se le cayó o X motivo, es difícil que podamos tomar el tiempo porque el chip iba en el número. Entonces, ahora los resultados siempre los publicamos en nuestra página oficial que es guga.cl y lo compartimos también en redes sociales, en Instagram, Facebook y lo compartimos con un organizador para que también lo pueda difundir. Entonces, hay hartas formas de verlo. Y los resultados quedan en la página. No es que se mantengan por una semana y todo. O sea, hay gente que quiera hacer un poco de historia, puede empezar a ver si están los resultados. Y hay hartos años de carrera ahí con resultados. Un completo sistema que complemento con el trabajo humano puesto en escena con Multicom y TV Cable, long comilla, organizadores de este evento que nos cuentan. Vamos a iniciar en la Plaza de Linares, igual que en las versiones anteriores. Ahí va a estar el arco de meta, frente a la municipalidad. Desde ahí se al inicio, la categoría de 800, hace dos giros en la plaza. Esa es la primera carrera. Después de eso, el encajonamiento de los 3, 5 y 10, hace todo junto. Y los circuitos que ya aparecen en la página, maulecorre.cl Ahí se puede ver la exactitud, la distancia, el nombre de la calle, desde hasta el retorno. Nosotros, obviamente, como organización, nos vamos a preocupar también de la seguridad vial, tener respaldo con carabineros, coordinaciones, permisos. También el equipo Multicom, el equipo de TV Cable en comillas, se dispone ese día a ser parte de esta entretenida actividad para que tener un resguardo de los corredores, tener todo conificado, las intersecciones no sean algo peligroso para el corredor. Entonces, eso es más o menos la dinámica que se espera. La hidratación, bueno, obviamente es un punto importante. Y dispondremos de 3 a 4 puntos de hidratación, que son en los retornos de cada circuito, y otro punto también en la plaza, y ahí van a estar todos los puntos de hidratación. La convocatoria es para todo público, no solo linarense, sino también de toda la región. Estamos bien próximos, estamos afinando los últimos detalles. Bueno, y la invitación es a toda la familia, o sea, hacer vida sana, hacer deporte. Entonces, grupos familiares, niños, adultos, jóvenes, los papás, abuelitos, todos, están todos invitados. Ya es una corrida familiar para promover la vida sana. La categoría, como ya te lo dije, tenemos 800 metros, tenemos 3K, tenemos 5K y tenemos 10K. Y varias categorías, hombre, dama, varón, senior, entonces tenemos muchas categorías. Y esto sería todo para el domingo 20 de octubre. 20 de octubre, los esperamos todos ahí invitados. Así que le hago la invitación para todos los que quieran apoyarnos, ya sea venir a apoyar a alguien o venir a competir. Así que la invitación para todos. Deporte en familia, show, premios y mucho más el domingo 20 de octubre. Ven a disfrutar con nosotros.